El PRD en el estado negó enfático que se encuentre a Céfalo, ya que Emiliano Ramos fue designado por la mayoría de los consejeros políticos como dirigente del PRDismo en Quintana Roo. Y es que se cuestiona la forma en que se llevó a cabo el nombramiento, ya que hay que realizar una serie de pasos según los estatutos y que no fueron tomados en cuenta. Y al salir Rafael Quintanar de un plumazo, se dieron la dirigencia a Emiliano, hermano de Alejandro Ramos e hijo de Salvador Ramos, quienes ya tuvieron también la dirigencia PRDista. Mientras eso sucede, algunos de los PRDistas fueron a la Ciudad de México para presentar las impugnaciones de la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo al federal. De acuerdo a información proporcionada del partido, la forma en que se eligió a Ramos fue consensuada por los consejeros, mismos que podrían ratificar en próximas fechas el nombramiento. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.